Hola bienvenidos al unboxing de la Coolpix AW110 para Tecnodioda y Pasión Móvil Hola que tal amigos de Poderpedal, nuevamente estamos en un unboxing y en esta ocasión es una nueva cámara Nikon, la Nikon Coolpix AW110 Esta cámara podría pasar con una simple cámara digital normal, lo que la hace diferente a las demás es que tiene protección para agua de hasta 18 metros, golpes hasta 2 metros y para lo que es en temperaturas menores a 10 grados en Celsius además de que contiene un GPS integrado y conectividad Wi-Fi pues vamos a ver que tiene por dentro la caja generalmente nos encontramos con los manuales, el disco de instalación, análisis en otros idiomas y más discos por debajo ya encontramos lo que es la cámara el cargador que necesita un cable ¿qué es este? los cables de conexión de USB propietario hacia RCA cable USB cable USB lo mismo USB propietario a USB estándar más por debajo encontramos cepillo de limpieza la correa protector correa ya para el cuerpo de la cámara un poco más de plástico bueno vamos a dejar los manuales por acá y veamos la cámara como pueden notar pues la cámara en su acabado pues es muy bonita el color es muy brilloso con su acabado y como pueden ver es una cámara que podría pasar desapercibida entre las demás de un catálogo sencillo lo que la hace diferente como comentaba es que viene con un GPS integrado conectividad Wi-Fi y la protección contra agua golpes y el clima se habla de que esta cámara sería como que una competencia para la GoPro sin embargo esta trae un modo de grabación Full HD de hasta 30 cuadros por segundo y un mínimo de 320 por 240 de hasta 240 cuadros por segundo lo que la hace un poco más llamativa para las grabaciones a la interperie cuando se esté haciendo algún deporte por si queremos este pues hacer algún tipo de edición ya más profesional recuerden que si les ha gustado el video denle manita arriba suscríbanse y más adelante les tendremos el análisis completo de la Nikon AW110 después elvenido 10 en el video 10 Y 5 5 0 Gracias por ver el video.